¡Ya! ¡Hocanocomo junban ni ne! ¡Jico shoukan shite mora chao kanaa! ¡Amarilus te iimas! ¡Gomenasai! ¡Otokonohito no maada! ¡Kinchoa shchate! No hay tiempo para leer listas. ¡Aprobado! ¡Siguiente! ¡Ceigi ga watashi ka! ¡Watashi no na wa koha... ¡Janai! ¡Kohaku deees! Mmm... No lo se... ¡Ko-Ko-Kohaku-chan! ¡Boroga! ¡Boroga! ¡Aaah! ¡Demo ne! ¡Mitame wa kawaii shiii! ¡Style ga bon kiu! ¡Boon da shiii! ¡Kimi sa! ¡Chou tsuyo yone! ¡Ore wa suki da yo soyu ko! ¡Kostori asobi ni iku kara koukyu ni oteawase! ¡Woooh! ¡Mas despacio! ¡Velocista! ¡Hoya! ¡Saingo no! ¡Kimi! ¡Kimi! ¡Excelente argumento! ¡Aprobado! ¡Aaah! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡Se me suscribe si les gustó y nos vemos pronto, weón!